Todos hemos visto o escuchado hablar sobre la película del exorcista, pero ¿conoces la verdadera historia detrás de esta? El caso que inspiró el libro y posteriormente la película está catalogado como el más aterrador exorcismo de Estados Unidos o cuando menos, el más conocido. De acuerdo con el cura Vincent Lambert, exorcista de la archidiócesis de Indianapolis, todo lo que ocurre en la película puede sucederte en la vida real, ya que el diablo tiene el gran poder de jugar con tu percepción y tu imaginación. Pero, ¿qué pasó realmente con aquel niño poseído por el diablo en St. Louis? ¿Qué es lo que se sabe de este aterrador caso que convierte al exorcista en la película más aterradora de todos los tiempos? Porque su historia fue cierta. William Peter Blatty basó su libro no en una niña, sino en un niño de 13 años de Maryland, al que se le apodó Roland Doe para proteger su identidad. El libro y la película solo narran la mitad de la historia, pero se ha descubierto un diario secreto que revela nuevos y aterradores secretos sobre este exorcismo. Pero, comencemos desde el principio. En 1949, Roland Doe era un niño común y corriente, descrito como ligeramente imperactivo, pero alegre. Al ser hijo único, Roland había forjado una gran relación con una tía que vivía en su ciudad, que era espiritista, y según ella, podía comunicarse con los muertos. Ella se llamaba la tía Tilly. Así que ella le enseñó a Roland cómo comunicarse con los muertos a través de la ouija, sin saber que estaban abriendo una puerta directo al infierno. Mucha gente cree que esto fue la invitación para que un demonio respondiera al llamado. No tardaron mucho en comenzar los sucesos paranormales en la casa de Roland, ya que el 15 de enero del 49, la mamá de Roland comenzó a escuchar ruidos extraños dentro de las paredes de la casa. Al principio, pensaron que era causa de ratones o animales que se habían colado, pero nunca encontraron rastro de ello. Así que pensaron que Roland se estaba portando mal y les hacía bromas pesadas para llamar la atención. Pero con el tiempo, la madre se daría cuenta que este no era el caso. Había algo malo en la casa. El 26 de enero, solo 11 días después de que comenzaron los ruidos, Roland recibiría una devastadora noticia. Su tía Tilly había fallecido. Y una vez que su tía fallece, todo comenzó a empeorar. Tanto Roland como su madre escuchaban rasguños en su habitación, gente marchando hacia la cama de Roland y golpes en la pared. Hasta que en un punto, la madre de Roland dice, Tía Lili, si eres tú, da tres golpes en la pared. Momentos después, tres golpes escucharon en la habitación. Todos pensaron en este punto que la tía Tilly venía a visitarlos. Pero si era la tía Tilly, porque estos ruidos los atormentaban. Roland comenzó a pensar que se trataba de alguien o algo más. En la casa comenzaron a moverse sillas, caerse platos al piso. Y cuando Roland se iba a la cama, esta comenzaba a temblar. Y esto fue avanzando hasta el punto que el colchón saltaba hacia arriba, con todo y Roland acostado. La cabecera se azotaba contra la pared y la base terminaba totalmente en otra ubicación. Hasta que un día, Roland se despertó gritando con una voz aterradora, muy distinta a la suya. La describen como una voz gutural, nada que ver con la voz de un niño. Esto tenía que ser la voz de un demonio. Ahora, si crees que durante el día estaba a salvo, te equivocas. Estos sucesos los seguían a la escuela, ya que sus compañeros narraban que libros salían volando de la nada e incluso su pupitre saltaba con Roland encima, tal como lo hacía su cama. Al principio los profesores y compañeros creían que él les estaba jugando una broma, que se portaba mal, pero poco después todos sabrían que esto no era así. Roland dejó de ir a la escuela cuando su comportamiento se volvió más errático. Ya en febrero de 1949, todas las noches, Roland despertaba después de tener pesadillas sobre espíritus malignos, solo para encontrarse en una cama que se sacudía frenéticamente sin parar. Y es aquí donde las cosas se ponen aún más inquietantes. En este punto ya era obvio que era imposible para Roland fingir todos estos ataques. Así que sus padres decidieron realizarle distintos análisis médicos. Al principio, tal como en la película, sus padres pensaron que podría tener alguna enfermedad como epilepsia o síndrome de Tourette, pero los médicos ni los psiquiatras pudieron encontrar ninguna enfermedad o afección racional. Todos los estudios médicos que le realizaron, todos salieron negativos. No existe ningún diagnóstico disponible que pueda explicar todas las cosas que se informaron. Roland no padecía ninguna enfermedad hasta esa fecha. Sin embargo, todos los médicos estaban renuentes a aceptar que lo que atormentaba a Roland era un ser demoníaco. Hasta que después de muchos días de sufrimiento y terror, la familia decidió acudir a su ministro, el pastor Luther Miles Schultz, quien se interesaba en la parapsicología. Este pastor realizó varias pruebas en la casa de Roland para descartar que se tratase de un engaño, o dándole el beneficio de la duda que fuese algún poltergeist en vez de una posesión. Los poltergeist son manifestaciones de espíritus en algún lugar determinado, pero no tiene que ver con la posesión de una persona. El evento se focaliza en un lugar, pero no es intencional que lastime personas. Entonces, después de estas pruebas, en donde el reverento observó como la cama, o cualquier lugar donde Roland durmiera, se sacudía sin parar. O que incluso, si ponían un colchón en el piso, este era arrastrado debajo de la cama, y comenzaba a saltar haciendo que Roland chocara con los resortes de su cama, lesionándole rostro. Esto ocurrió durante toda la semana, y además aparecieron rasguños en su cuerpo, y hablaba con voces que no eran la suya, entre otras cosas sin explicación. Esto, de acuerdo con el reverendo Schultz, era algo demoníaco, por lo que se tomó la decisión de acudir al padre Hughes de la iglesia católica. El padre Hughes creía firmemente que el mismísimo diablo, Satanás, Lucifer, era quien estaba acosando a Roland. Así que acudió al arzobispo con todas las pruebas para pedir autorización de un exorcismo. El arzobispo lo confirmó. El niño estaba poseído y había que exorcizarlo. La primera sesión se llevó a cabo a principios de marzo del 49, en un hospital de Georgetown. Se narra que Roland estaba atado a la cama mientras el padre leía las oraciones del ritual para el exorcismo. Roland se zafó de las ataduras diciendo con voz gutural, Al diablo no le gusta que lo encadenen. Y agredió al cura con un resorte que sacó de la cama usando una fuerza descomunal que no cuadraba con su físico y edad de 13 años. Según los testigos, Roland lastimó el brazo del padre Hughes desde el hombro hasta la muñeca, necesitando 100 puntos y dejándolo permanentemente lesionado de dicho brazo. Roland fue dado de alta y tratando de dejar esto atrás, viajaron con su familia a St. Louis. Pero esto no había acabado y de hecho comenzó a empeorar. En la casa de St. Louis los muebles comenzaron a caerse solos en las noches. No importaba si los levantaban y acomodaban, siempre se caían de nuevo. Y es aquí donde el caso comenzó a tomar fuerza, ya que debido a lo escalofriante del caso, más sacerdotes comenzaron a interesarse en este. El padre Raymond Bishop y el padre William Bowdern, exorcistas, comenzaron a documentar el caso y se percataron que mientras ellos estaban presentes, la entidad maligna no se hacía presente. Pero una vez pisando pie fuera de la casa, se desataba el infierno. Por suerte, los sacerdotes escucharon los ruidos de los muebles azotarse por doquier. Una botella de agua bendita que estaba sobre el buró voló al otro lado de la habitación, despedazándose por completo. Al regresar al cuarto, los sacerdotes fueron testigos de todo lo que ocurría cuando no estaban. Como si la entidad se burlara de ellos, haciéndoles saber que los engañaba a voluntad. El padre Bowdern estaba convencido de que esto era una actividad demoníaca. Así que los curas investigaron, reunieron pruebas y prepararon todo lo necesario para solicitar el permiso para un exorcismo y así realizarlo a pesar de que ellos narraron que no se sentían preparados al no tener nada de experiencia en estos casos y peor aún, sabiendo que se enfrentarían al mismo Satanás. Agua bendita, crucifijos, estola larga púrpura para envolver al sacerdote y al poseído y el ritual romano antiguo sobre exorcismos. Es con lo que estaban armados los sacerdotes, listos para realizar el exorcismo. Ellos comenzaron con los primeros rezos del ritual, cuando de pronto, horrorizados, se percataron que varios rasguños comenzaron a salir del cuerpo de Roland. Rasguños que lastimaron su piel al punto de hacerla sangrar. Se podía distinguir palabras escritas en su piel, entre ellas la palabra infierno, en inglés. Y tal vez se pregunten por qué sucede esto o por qué los demonios escribirían estos mensajes. El sacerdote Vincent Lampert, exorcista reconocido, explica que esto es una táctica usada por los demonios para infundir miedo y a través de éste tener ventaja sobre la mente humana. Es para hacernos creer que no tenemos control sobre lo que está sucediendo. Roland en algún momento se convirtió en una criatura rabiosa, gruñendo y mordiendo a todo aquel que se le acercaba durante el exorcismo. Roland vomitaba violentamente hasta perder todas sus fuerzas. Su cama levitaba a unos 20 centímetros del piso. Todo esto era constante durante horas y horas, por varios días, durante todos los exorcismos. Algo curioso es que en uno de estos exorcismos asistió el científico Frank Bubb, quien estuvo involucrado secretamente en el proyecto Manhattan y narró que vio una mesa de noche levitar al lado de la cama. Su único comentario fue, Aún nos falta mucho para descubrir sobre el electromagnetismo. Esta fue la única explicación que pudo pensar, tratando de darle un sentido científico a todo esto. Toda la familia de Roland se vio afectada por la situación, necesitando soporte médico y mental por los horrores que vivían noche tras noche, hasta el punto donde los sacerdotes decidieron trasladar a Roland a otro lugar. Lo llevaron a la rectoría de la iglesia del campo de St. Louis. Pero incluso aquí, la situación no mejoraba. Roland tenía una fuerza sobrehumana, constantemente liberándose de las ataduras y golpeando a los curas que trataban de sostenerlo durante los exorcismos. Al padre Halloran le rompió la nariz de un solo golpe durante estos ataques. También se decidió bautizar a Roland con la esperanza de que este acto en sí sirviera como un exorcismo por sí mismo, ya que el bautizo es un nacimiento en una nueva vida, aceptando a Dios. Pero este evento fue sumamente caótico y peligroso para los asistentes, debido a la violencia extrema que demostró Roland durante el bautizo. Esto obviamente no funcionó, y tuvieron que recluirlo en el psiquiátrico Alexian Brothers para continuar con los exorcismos ahí, ya que en ningún otro lado soportaban todos los eventos paranormales que sucedían en su presencia, y de lo salvaje de este caso. Aquí, en este lugar, se presentaron los eventos más aterradores para los involucrados en el exorcismo. Narran que Roland levitaba de la cama varios centímetros, y por más que trataran, no podían sostenerlo y regresarlo a la cama. Si por mala suerte lograba tomar la estola de algún sacerdote, la desgarraba inmediatamente en un solo movimiento con una fuerza descomunal. Describen lo vivido durante el exorcismo como más devastador que cualquier tormenta o tornado. Roland destruía todo lo que tuviera a su alcance, jarras de agua, estolas, crucifijos, golpeaba a los sacerdotes causándoles grandes heridas. Esto nunca lo habían visto ni escuchado en ningún exorcismo. Si lo obligaban a sostener un crucifijo, éste le quemaba y le hacía gritar desesperadamente de dolor. Esto es necesario durante los exorcismos para confrontar a las entidades malignas con el bien. Y fue justamente en una situación así, cuando el padre Bowden obligó a Roland a sostener un crucifijo hasta que éste entró en trance. Narran que una voz grave como la de un hombre adulto salió del cuerpo de aquel niño de 13 años. Los sacerdotes trataban de obligarlo a revelar su verdadera identidad. El demonio les respondió, El demonio había dejado en claro que había una palabra que podía liberar a Roland de su tormento, pero nadie sabía cuál era, y éste los estaba retando a descubrirla. Pero el 18 de abril del 49, durante uno de los exorcismos más difíciles, después de haber orado por horas, Roland desafió al demonio ordenándole que se marchara. Una voz calmada y fuerte salió de Roland diciendo, Fue aquí que se dieron cuenta que dominus era la palabra que Satanás ocultaba para poder liberar a Roland. Dominus significa señor en latín. Esto es lo que hacía falta, reconocer el señorío de Jesucristo. Al hacerlo, mostraba un signo de debilidad en Satanás, por lo que se vio obligado a partir. Justo después de esto, Roland estalló en las convulsiones más violentas y largas que se había tenido hasta ahora. Delirante, Roland afirmó tener una visión de él mismo, fuera de una cueva con un ángel con una espada en llamas, acompañándolo, enviando a los demonios que lo atormentaban de vuelta al infierno. Él creía que San Miguel mismo fue a rescatarlo de las garras de Satanás, y pasados ocho minutos, Roland volvió a la normalidad. Todo, de pronto, de un momento a otro, se detuvo. Roland miró a los sacerdotes con una ligera sonrisa y les dijo, se ha ido, se acabó. De pronto, todos los presentes, sintieron y escucharon, un estallido proveniente de Roland, que recorrió todo el psiquiátrico. Los cocineros pensaron que un horno había explotado debido al poderoso estruendo. Algunos monjes afirmaron haber visto la imagen de San Miguel sobrevolar la cúpula de la iglesia de San Luis. Esta era la señal de que todo había terminado. Roland estaba a salvo. Habían logrado vencer a Satanás. Al final, después de analizar todas las pruebas reunidas en Maryland, la iglesia católica no quiso ni negar ni afirmar que el caso de Roland fuera un caso de posesión demoníaca auténtica, a pesar de todos los testigos que hubo, y de quedar sumamente documentado en un diario llevado por los mismos curas. El padre Bowden, quien era muy respetado en la iglesia y su gente cercana, siempre afirmó que este fue un caso de posesión real, pero todo depende de lo que tú quieras creer. Un caso real demostraría la existencia de Satanás y seres demoníacos que están en lucha constante contra Dios y sus ángeles. O todo fue un show montado con una intención desconocida, basada en un problema psicológico de un pobre niño que se curó al instante. La realidad es que todos los documentos que respaldan esta historia, junto con el informe final del caso, se encuentran resguardados en los archivos del Vaticano. Tal vez te preguntes, ¿qué sucedió con Roland después de esto? Pues creció y continuó siendo católico. Fue a la universidad, tuvo varios hijos y se convirtió en un científico espacial que trabajó en la NASA. Se sabe que tiene un par de patentes a su nombre para dispositivos científicos, incluido el blindaje usado por los cohetes espaciales. Después de esto tuvo una vida larga y plena, sin que esto le afectara en un futuro. Él, por decisión propia, nunca ha hablado en público de lo que vivió, ya que siempre deseó mantenerse anónimo. A la fecha debería de tener unos 88 años y, por lo que se sabe, sigue vivo. Ahora, todo esto que les narro se supo debido a que uno de los curas realizó una copia del diario que llevaban y permaneció oculto hasta que el psiquiátrico donde se realizó el exorcismo fue renovado. Al parecer, hubo una conspiración para ocultar parte de la historia, ya que fuentes afirman que el caso no terminó ahí. Al parecer, al liberar a Roland de las garras de Satanás, éste invadió a otro de los sacerdotes presentes en el exorcismo. Este sacerdote básicamente dio su vida para salvarla de Roland, ya que nunca pudieron liberarlo de él. Pasó el resto de su vida recluido en el mismo psiquiátrico en el que estuvo Roland hasta su muerte en la década de los 80s. Pero, curiosamente, nadie más supo de esto hasta fechas recientes, lo que nos podría indicar que el escritor del libro, El Exorcista, William Peter Blatty, sí tenía conocimiento de esto, ya que lo plasmó en la novela y, posteriormente, en la película de El Exorcista 3. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que todo esto fue un caso real? ¿O simplemente obra de la imaginación de todos los involucrados al no saber cuál era el mal que afligía a Roland? Déjame en los comentarios qué te parece la historia y no olvides dar like y seguirme para más historias de terror. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!